¡Gracias por ver el video! Por lo que también nos pones a los amigos de Buenos Aires en el Paraguay. Los amigos de Buenos Aires en el Paraguay. Los amigos de Buenos Aires en el Paraguay. Por eso me va a poder adelantar a la gente. Por ponernos a bailar, a su rabia, a su rechazo. ¡Buenita noche! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a los amigos de Buenos Aires! ¡Adiós en el Paraguay! ¡Pueén a Ahabana! ¡Buenita noche! ¡Prokea por la canción! ¡Santo tu amor te pasa sobre el pueblo! ¡Santo tu amor todo! ¡Santo tu amor te pasa! ¡Gracias al bookenpelands! Música De lo que sufrí conmigo Para que un beso Me hiciste un favor Al haberte ido Al final de cuentas Fuiste buena conmigo Pues si no te vas Con ganas mis señores ¡Felme Beto!